Fíjense que la nota de corporativos de empresas del día de hoy más relevante es que Siemens anuncia un nuevo CEO para México y Centroamérica el día primero de julio. Juan Ignacio Díaz, quien actualmente es el presidente y CEO de esta región, pues estará asumiendo una presidencia en Estados Unidos con base en Atlanta. Ya saben que Siemens está en Atlanta y bueno, su reemplazo será Alejandro Preinfalk. Él actualmente tiene funciones como vicepresidente digital de industrias y bueno, esta es la noticia del día. Ahora paso muy rápido a las tendencias en redes sociales.